Y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios tan sublime y sin igual y que llena mi alma de dulce calma, alma, grandes del amor de Dios. Que en mi vida Él transformó y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios tan sublime y sin igual y que llena mi alma de dulce calma, alma, dile conmigo. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios tan sublime y sin igual y que llena mi alma de dulce calma. Y que llena mi alma de dulce calma. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Satúranos de tu amor, Jesús. Llénanos de ese amor que quita, que echa fuera la duda, la ansiedad, el temor. Y que nos produce alabarte. Aún en medio de la circunstancia más adversa, podemos tener gozo y paz. Y podemos alabar y decir, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí. Dilo, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Dilo con nosotros, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Y me encanta la segunda estrofa que dice, hay veces que el malí no quiere a mi vida volver a aprisionar. Más tu Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Y por eso te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Y decimos santo, 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 santo. Dilo con nosotros. Mi corazón te adora, mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Una vez más, santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. santo, 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 santo. Y a ver si recuerdan este himno. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino, que tu reino se establezca en la alabanza. De tu pueblo, que proclama tu poder. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.